budín de pan casero fácil. Ingredientes. 4 tazas de pan duro o bollos de pan, cortados en cubos, aproximadamente 6 a 8 bollos. 2 tazas de leche. 1 taza de azúcar. 2 huevos grandes. 2 cucharadas de mantequilla derretida. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 1 taza de opcional. 1 cuarto de cucharadita de canela, opcional. 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada, opcional. 1 pizca de sal. Instrucciones. Precalienta tu horno a 175 grados tricentésimo quincuagésimo F. En un recipiente grande coloque los cubos de pan y vierta la leche sobre ellos. Deja que el pan se empape en la leche durante unos 10 a 15 minutos hasta que esté suave. En otro recipiente bate los huevos y luego agrega el azúcar, la mantequilla derretida, el extracto de vainilla, la canela, la nuez moscada y una pizca de sal. Mezcla bien todos estos ingredientes. Si lo deseas, puedes agregar las pasas a la mezcla de pan empapado en leche. Vierta la mezcla líquida sobre el pan empapado en leche. Revuelve bien para asegurarte de que todos los ingredientes estén combinados de manera uniforme. Vierta la mezcla en un molde para hornear previamente engrasado. Puedes usar un molde para budín o un molde para pastel. Hornea en el horno precalentado durante aproximadamente 45 a 55 minutos o hasta que el budín esté dorado en la parte superior y esté firme al tacto. Una vez que esté listo, retire el budín de pan del horno y déjelo enfriar un poco antes de servir. Puedes servir el budín de sartén caliente o a temperatura ambiente. También es delicioso con un toque de crema batida, salsa de caramelo o helado. Disfruta de tu budín de pan casero fácil y reconfortante. Esta receta es perfecta para aprovechar el pan sobrante y crear un postre delicioso. Gracias. Gracias. Gracias.